En este webisodio vamos a aprender qué son las perspectivas, vamos a conocer algo de su historia y cuáles son sus características generales. Ahora, ¿cómo definimos perspectiva? Por ejemplo, veamos lo que nos dice la RAE. ¿RAE? ¿Qué es eso? Sí, la RAE es la Real Academia Española. Fue fundada en España en 1713 y se encarga de velar por el idioma español. Miren lo que nos dice, por ejemplo, acerca de la perspectiva. La perspectiva es un sistema de representación que intenta reproducir en una superficie plana la profundidad del espacio y la imagen tridimensional con la que aparecen las formas en la vista. También la define como una obra o representación ejecutada en perspectiva. También dice que la perspectiva es un panorama que desde un punto determinado se presenta a la vista del espectador, especialmente cuando está lejano. o un punto de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto. La palabra perspectiva tiene muchas acepciones, muchos significados, pero todos nos remiten a lo mismo. Elegir un punto de vista desde donde observar y dibujar. Vamos despacio. Como en la vida. Profe, tomar distancia y fijar posición para mirar algo y así tener un punto de vista. Ahora que ya podemos entender qué son las perspectivas, ¿saben cuándo se inventaron? No, algo recuerdo que vimos en los primeros webisodios de los modos de representar espacios, pero vendría bien a ser memoria. La perspectiva es una de las invenciones de mayor importancia en la historia de la pintura y se la adjudica a un artista y arquitecto de Florencia, Filippo Brunelleschi. Existen varias experiencias previas, pero él fue quien sentó las bases del método que permitiría a los artistas plásticos representar figuras y objetos en el espacio tal como lo percibe el ojo humano. Claro, ahora me acuerdo. Cuando vimos que en otras épocas las figuras se representaban de mayor tamaño según su importancia y no según su ubicación en el espacio. Exacto. Volviendo al Renacimiento, entre los años 1416 y 1420, Brunelleschi realizó una serie de estudios con la ayuda de los instrumentos ópticos. Con ellos descubrió los principios geométricos que rigen la perspectiva cónica, basada en la intersección de un plano con un imaginario cono visual cuyo vértice sería el ojo del observador. Leonardo da Vinci también hizo grandes aportes a la perspectiva. Un ejemplo de la pintura es su obra La última cena. Realizada entre los años 1495 y 1497, es un ejemplo de la perspectiva con punto de fuga. ¿Punto de fuga? Sí, a ver si descubren dónde está el punto de fuga. Palacio de la Asamblea Chandigarh en la India, atribuido a Le Corbusier, otro arquitecto que van a conocer mejor más adelante. Dos puntos de fuga. ¿Dos puntos de fuga? Sí, pensemos. ¿Identifican en el dibujo dónde están? Sí, parecen imágenes más fáciles de entender por cualquier persona. En sistema Mönch las teníamos que pensar más. Claro, en Mönch necesitamos varias imágenes para comprender el objeto en su totalidad. La perspectiva nos permite entender fácilmente la imagen porque se dibuja como las vería el ojo humano. La perspectiva nos permite entender el objeto en su totalidad. ¿Qué es lo que se llama Mönch? 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 ¡Gracias!